Anaí del Carmen Arandalara, consejera presidenta de la Junta Distrital 7 del LIECRO, cuestionada respecto a la situación climática de los últimos días y su impacto en el desarrollo del proceso electoral, aseguró que el Consejo ha estado pendiente de la situación y que por el momento todo ha estado marchando de manera normal. La presidenta consejera informó que hasta el momento ninguno de los partidos ha presentado inconformidades ni quejas ante la imposibilidad de llevar a cabo las actividades ni de ninguna otra clase. Del mismo modo, señaló que por lo que respecta al proceso de capacitación para los próximos funcionarios de casilla, este se ha desarrollado con normalidad y tampoco ha sido interrumpido. Anaí del Carmen informó que están pendientes de las indicaciones de protección civil municipal y que en caso de que la situación empeore podrían interrumpirse algunas actividades.